Buenas noches, aquí estamos con una nueva versión de este espacio que se han hablado de, perdiendo el tiempo. Esta noche vamos a estar hablando con alguien con quien yo personalmente, no sé Chucho, pero yo sí tenía ya como desde el comienzo muchas ganas de hablar con él, y es Daniel Corcuera. Salud. Salud. Algunos lo conocen como Necrónico, que es un nombre artístico, y es un tipo bastante interesante con el que quería conversar desde hace mucho rato por muchísimas razones. Ilustrador, súper talentoso, excelente tatuador, y encima de eso es el fonomal de una de mis bandas favoritas, que se llama Slotback. Entonces, muy buenas noches Daniel, ¿cómo estamos? Hola. ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches Chucho, ¿cómo vamos? Buenas noches Daniel, ¿cómo estás? Señor Castro, buenas noches. Yo también tengo ganas de hablar, o en el fondo vamos a ser tres personas que hablamos muy poco. Así que esta charla va a ser más aburrida que todas las anteriores, pero problema de quien la vea. Entonces sí, sí, interesante hablar con Daniel de Laubat. Además que lo de las portadas y las ilustraciones es un tema que siempre habíamos querido tocar. ¿Y qué vamos a tomar? Yo estoy tomando Arniguer hoy. ¿Y Daniel? ¿Qué se está tomando? Cerveza con hueso. Ya, yo voy a tomar. Vex. Pues salud, camaradas. Salud. Salud y qué bueno. Qué bueno esta reunión. Para quienes llegan por primera vez a esta pérdida de tiempo de estos videos, nuestra idea es tener una conversación de tres tipos que se sientan a hablar de metal y nada más. No hay nada, no hay libreto, no hay preguntas prefabricadas, no, 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 no hay nada de eso. Es simplemente que nos sentamos a hablar tres personas de las cosas del mundo del metal que tienen que ver a veces con las que hace el invitado. Entonces, Daniel Castro, qué buena esa camiseta de detalle. Este era el Loneslip que le decía la otra vez que lo encontraba. Ahora que lo estamos con un anfitrión. Además de un The Legion, una belleza. Bueno, comencemos. Creo que la principal razón por la que queríamos imitar a Daniel era porque queríamos hablar de portadas y logos. Daniel tiene una trayectoria dentro de la escena de underground bastante extensa. Haciendo ilustraciones con una cantidad de bandas. Y de hecho, como le comentaba a Daniel ahorita antes de que comenzamos a grabar, y Lucho bien lo sabe, uno de mis discos favoritos es Sergio Alpefire de Slutbad, de su propia banda, y la portada de ese disco es una cuestión que es sin palabras. Esto es una portada súper minimalista, pero con un impacto brutal. Entonces, ¿por qué no comenzamos a hablar de cómo entra usted en este mundo de la ilustración? ¿A qué edad comienza usted? ¿Qué no motiva y cómo se direcciona dentro del camino que se lleva dentro del campo de la ilustración? Bueno, la verdad, no empecé así como buscándolo, por así decirlo, sino que yo desde siempre que dibujo, desde chico, desde niño, y en realidad no me acuerdo, cuando fue quizá un amigo fotocopió dibujos míos cuando era chico, y los trajo para acá, para Santiago, y por eso quizá se dieron a conocer, me contactaron, pero no recuerdo así como específicamente cómo empezó, siempre lo he hecho. Específicamente dentro de su estilo de ilustración, que está directamente ligado con el metal, ¿en qué momento comienza a direccionarse en ese lado? ¿En qué momento comienza usted a explorar ese tipo de actos? ¿Cómo hacerlo para bandos, dices tú? Sí, ¿cómo comienza? O sea, ¿comenzó a hacer arte oscuro y de repente alguien lo vio, le gustó? ¿Y cómo comienza su artista? Claro, como te dije, hacía como, por ejemplo, digamos, cuando empecé a escuchar música y copiaba los cassettes, le dibujaba yo las carátulas, como, no sé, le hacía dibujo, le hacía los logos a las bandas, perdón de imitar, le inventaba yo los logos, qué sé yo. Y más que nada, sí, era como, pensaba yo, ojalá que alguna banda me contacte y me diga, ando en la carátula, en el logo, ¿no? Cuando era muy chico, era bien, ¿cuánto habría tenido uno? ¿Cuáles son esos ídolos que uno siempre admira el trabajo de alguien más, en el buen sentido de la palabra? ¿Cuáles son esos que admiras vos en cuanto a portadas? Eso es que uno dice, oh, este me, lo admiro muchísimo, de pronto me influenció, porque se puede dar que uno admire el trabajo de alguien, pero que no lo influencia, pero para vos, así, cuando, chico, que decís que veías portadas, uno decía, oh, esta portada, ¿cuáles son esos? Bueno, lógicamente, el clásico Chris Moyano, y que me gustaba harto también, cuando era chico, era Dan Siegret, con las portadas, metal, claro que estaba muy alejado de lograr algo así, de ese nivel, pero me interaccionaba ver esa pintura. Y como decía Chucho, Dan Siegret estaba cumplido hace como dos días, ¿cuáles? ¿Cuál fue la primera portada que usted dibujó? ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Se recuerda cuál fue la primera portada que dibujó? ¿La que yo hice? ¿Primera portada? No sé, probablemente debe ser del primer demo de Sloth ante mi banda. Yo creo que salió a público, porque sí se usaron, por ejemplo, del primer disco de Gatles, ese dibujo lo hice cuando era, no sé, cuando yo iba todavía en la secundaria, ¿cómo se dice? Lo hice antes todavía, esa puede ser la primera, pero salió después. Pero así como la primera, primera, no lo recuerdo, no sabría eso. Yo creo que la primera que vi fue la del disco de Kultrim. Esa también es de las primeras, sí, esa también es de las primeras. Una de Bestial Mockery también es bien antigua. Sí, sí, sí. La de Vómitor también es antigua. No sé, yo creo que esas son las más antiguas. Ahora, hay portadas que son icónicas dentro de la historia del metal. Y nos parecería rico que pronto nos citáramos a explorar. ¿Cuáles son las portadas que nos parecen a nosotros icónicas? Que nos despertaron como algo adentro, especialmente dentro de la música que escuchamos. Conocemos con Daniel, que es el indicado. A ver. Mira, ¿sabes qué? Para mí las que se me vienen a la mente ahora, en este momento, así como sin tener nada premeditado, son... no son ni dibujos ni pinturas, sino que son fotos. De las portadas del black metal noruego antiguo. Esas me llaman la atención, las encuentro bien icónicas y bien únicas, que no eran una pintura como se acostumbraba, sino que era una foto. Las de Dark Throne o las de Magen, no sé qué. Esas me vienen a la mente ahora. Era algo icónico. Sí. No, de hecho, me llama la atención lo que dice ahí, porque recuerdo que cuando estaba pensando y que habláramos de este tema, era de arte en general. Y la fotografía es una forma de arte y por eso unas portadas que tienen unas fotografías parecidas. Claro, o sea, principalmente por la estética que tiene, lo que transmite algo también distinto, que va de la mano con todo lo que se hacía, como de llevar un poco la contra con lo que se estaba haciendo, con todo lo del metal. Y es como, en lugar de tener el mismo ejemplo de Dan Sire, que es una pintura extremadamente detallada y tú pones al otro lado una foto, una mala foto en blanco y negro, minimalista, en la noche, sin flasho. Eso es como lo que es para mí icónico. Claro, claro, pero que igual eran, o sea, ese era el resultado, pero todo era muy cuidado y con muchos detalles, porque he leído un poquito de la historia de esas portadas igual. Son geniales. A ver, yo soy igual que Daniel, o igual que cuando me preguntan sus cinco películas favoritas, puedo que digo, ahora diga cinco, y dentro de media hora diga otras que no tienen nada que ver. Sí, exacto. Por ejemplo, para mí la portada del Underdesigner de Black Mark de Battery, y es una foto... Es una fotografía, sí, exacto. Esa portada es de las que yo todavía, cuando pongo el disco, lo veo, y posiblemente me pase igual con la portada del retorno de Battery. Me gustan muchísimo, por ejemplo, las portadas de Vodgie, que las hacía Derek Riggs, el dibujante de las portadas de Iron Maiden. Las portadas son increíbles. Me gusta muchísimo la portada del Courting the Act de Zaytam. Y ahí como tú ves, una ilustración. Me gusta muchísimo la portada de Celtic Frost, de la que... Correcto, la del que me quedaron, creo que es una... Bueno, disculpa, respecto a eso, ahora que lo recuerdo, en otro momento, muchos años atrás, me contactaron para un libro sobre la portada o la estética del Black Metal, específicamente. Y cuál era como mi elección, y en ese momento yo elegí la del Ultimate Ethereum de Celtic Frost. ¡Oh, por favor! Ahora no se supone. Me gusta muchísimo... Lo último, creo que ahí de las favoritas, la del Black Sabbath. Sí, con eso. Tiene absolutamente... Fotografía también. Fotografía, correcto. La del... La del Left Hand Path, hablando de Dan Seagreb, creo que creó un estilo y uno que luego se hizo tan popular que queríamos luego lo contrario. Esas son como las que se me vienen ahora a la cabeza. Creo que en el tipo de portada que luego es como lo contrario a las que mencioné, la portada del... del INRI, de sarcófago, es una cosa aparte. Están pensando en eso también. O sea, es salirse absolutamente de todo. Pongamos una foto de estos tipos feos en este cementerio. Esa fotografía, por ejemplo, contrario a las noruegas que tú mencionabas, no tiene muchos detalles ni la cuidaron mucho. Se nota que fue... Pero, claro, eso es lo que yo iba a comentar, que quizá... Pero respecto al Black Metal noruego, pero en este caso es más... aún más notorio, que quizá es algo no tan estudiado, sino que es como más... Exacto. ¿A quién mierda se le ocurre hacer eso? ¿A quién se le ocurre? O en el mismo caso, no sé, ya del Sextrash, del funeral Serenet. ¿Quién pone un logo en fucsia, así de chicle, en esos ángeles? Pero se ve bien, se ve bien. Es una buena... Sí. Yo recuerdo que a mí, cuando vi la portada del Tumel Aterio, puta. Y otro que me marcó mucho fue la del Leprous y de Death. No, me quedó ahí el Repka. Tanto Leprous y como Scream, Bloody Gore. Creo que esas son unas son... Portadotas. Y a mí, por ejemplo, Mayhem, la portada del Death Rush. Sí. Y la portada del Gran Declaration of War. Y la del Death Rush. Sí, es muy bella, pero me parece que el impacto y la fuerza visual que tiene por ejemplo el Gran Declaration of War es muy brutal. El disco es más simbólico, pero la portada es excelente. Mucho más simbólico. Sí, es muy buena portada, igual que por otro lado, hablando de Sudamérica, esa portada es la violencia de masacre. No recuerdo cómo era la violencia. Es una tumba. Ah, ya, ya, ya. Es una más calavera. Un cráneo encima. Sí, sí, sí. De hecho, para los que no saben, pueden creer que es de algún asesinato o algo. Y esa es la tumba de una niña que murió en una erupción volcánica, no fue lo que se llamaba Armero, la gente se llamaba Paira Sánchez. Y esa es la tumba donde ella murió. Pero es una foto tomada, no la... No, no estoy seguro que sea la foto de la tumba de Omaira, pero es una foto de una de las víctimas de la erupción de Armero. Pero no es propiedad de Laval. Hasta ahorita entendió la tumba de Omaira. Bueno, yo no tengo idea de quién es. Es una tumba de una de las víctimas de esa inundación donde hubo veinte y pico y algo de mil de muertos. Delta caso. Muy brutal. Muy brutal. Ahora que estamos hablando de todo este tema, ¿cuáles son sus ilustradores favoritos? Los míos. ¿Sí? Yo. Yo creo que de los actuales podría decir bueno, los que se conocen en realidad Mark Riddick, Matt Carr, ¿cómo se llama el español este? Hay un italiano, Girardi. Ah, Paolo Girardi. Paolo Girardi. Brutal. Ah, sí. Bueno. Y hay uno español. Todo eso. Pero así como que yo considere como mi favorito o más influencia o desde siempre son más más arcaicos, por así decirlo, o no vinculados al metal. Bueno, Giger, obviamente, son todos los eclips que usan. Goya, el voto. ¿Qué tal Doré? Porque Doré? Sí, Doré, obviamente. Doré, gran influencia, sí. Sí, pero más por eso, por ese lado, como esa es mi escuela más que los ilustradores que son conocidos ahora por el ambiente de la música. Ya. Hablemos de logos. ¿Logos? Uh-huh. A mí me parece que sobre todo en la época en la que Chucho y yo crecimos con el underground, era una época donde las bandas se tomaban la molestia de hacer unos logos muy interesantes y que tenían mucho impacto. y eso lo estoy volviendo a ver de nuevo. Se había perdido en una época en que las bandas decían siempre empezar fuentes o cosas y logos como sin mucho cuidado. y por ejemplo eso también se volvió a ver nuevamente citando el Black Metal noruego que varias bandas o bueno no necesariamente Black Metal noruego pero no sé Battery o Gursum son bandas que usaban fuentes como que no tenían logos porque el metal en sí es como quizá de las cosas visuales más como representativas que tienen son precisamente los logos no hay otro género musical que se mere tanto en logos no hay otros artistas musicales que tengan un logo algo que se reconozca así como no sé Luis Miguel no tiene un logo es algo del metal del metal si tienen logos Bursum igual tiene como sus momentos porque en algún momento tenía un logo terrible que era que era al revés y luego lo cambió por la fuente copiando a Bathory porque obviamente el otro que tenía era una cosa Parabellus algo así ¿de quién dijiste? Bursum Bursum al comienzo tenía un logo que no era como sí, sí era feo terrible era parecía que lo hubiera dibujado yo pero 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 volviendo al tema hay logos que me parecen que son icónicos y logos que por ejemplo por el mismo logo me sentí atraído por la banda recuerdo el logo de Mayhem el logo de Unleashed que para mí es uno de los más hermosos de la historia esos dos que mencionaste ahí estamos de acuerdo y afortunadamente son de los dos mejores que hay el de Unleashed no lo han cambiado afortunadamente afortunadamente el de Mayhem sí lo han cambiado lo han retocado lo han hecho sus cambios por ahí pero es un logazo el de Unleashed yo creo que es el máster de los logos y después creo que le sigue el de Astrid para mí el maestro de los logos el de Sarcófago Sarcófago del Inri es ese logo increíble es que bueno hay varios por ejemplo ese tipo de logos como el de Treblinka o Niflheim que son como así que no son tan común pero así son bien como bien poderosos porque son como de metal no son así podridos son piezas de fierro por ejemplo el logo de Mortician a mí me parece buenísimo buenísimo el de Mortician y sabes que me gustaban los logos que tenían logo ícono como por ejemplo el de Chronic Decay con el Diablito o el de el logo de Slayer en el Houtin de Crapado con las espadas ese para mí es claro y es es el peso que digo yo porque son rígidos que no son podridos ni blandos son son de metal esos que son más poderosos ahora hablemos para mí los más difíciles de que crean son ese tipo de logos hablemos de eso precisamente porque usted ha creado una cantidad infinita de logos y me pregunto si tiene algún tipo de educación diseño gráfico es empírico y es natural y qué reglas si usted está creando un logo cuando usted está creando un logo tiene ciertos elementos de simetría que tiene que considerar y demás porque no cuente un poquito de ese proceso ninguna regla ninguna regla en cuanto a portada mi estilo de cómo pintar cómo dibujar cómo hacer un logo no hay no hay ninguna regla ni no hay ningún patrón que yo repita ni que siga y eso quizá es algo que también se puede notar o algunas personas notan que yo no no repito tanto el patrón como que no se nota que es que es como mi mano ah él la pintó o él hizo ese logo yo como que hago lo que me salga o lo que se me ocurra pero no repito el patrón así que no podría decirte yo trabajo así ya sea esto es lo que hago primero no tengo idea claro ahora de los logos que usted ha hecho de los logos que usted ha hecho con el que usted dice este es o sea qué puto logo cómo me quedó de los logos que usted ha hecho cuál es el que usted dice que por ejemplo ah esto lo hice yo ah no soy demasiado humilde no sé bueno debe haber un par que vos tenés si el de Slothback no está en esa lista lo voy a ir mal no de hecho no es de mi favorito a mí me encanta ese logo de Slothback no sé de verdad no sabría decir ahora mientras lo piensas cómo se da el proceso a la hora de hacer un logo o una portada quiero decir hay algún estado mental ideal para dibujar o una hora del día o no como te digo no hay un tú vas por ejemplo en el metro y tienes que tomar rápidamente un papel no tampoco es así no es tan tan espontáneo no no es tan espontáneo quizá se podría decir que a veces es hasta un poco forzado porque tengo aquí tengo que tengo que lidiar con con tiempo y como fechas de entrega a veces estoy cerca de la fecha de entrega y todavía no tengo nada entonces tengo que forzar algo y hacerlo es como un trabajo nomás un movimiento que tengo que hacer no es tan mágico así como me llené de inspiración y no no es tan así o sea no no existen las hadas de la inspiración o los demonios de la inspiración lamento decir que no al menos en mi caso no es mucho más aburrido es mucho más aburrido pero los únicos huevones que estamos romantizando esto somos usted y yo yo lo sé yo lo he visto yo lo sé yo lo sé hay género más romántico que el metal todo se romantiza con el metal total tiene que haber un motivo para todo por qué hacen un script por qué graban un disco por qué eligen esa temática es como porque sí no hay grandes es muy buena la lo que acabas de decir no hay una cosa más romántica que el metal y todos estamos esperando algo más allá de las cosas por sí o sea por qué grabando un disco pues por qué vamos a grabar un disco no mira para mí en lo personal el espíritu real del metal porque te van a decir no sé el satanismo estar contra la religión bla 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 yo creo que el espíritu más real del metal es un poco el espíritu de la adolescencia así como de la rebeldía un poco un poco insensata de las cosas esa es como la esencia mayor como que las cosas no tengan que tener sentido sino que uno las hace no tiene que tener sentido hay hay Gustavo Adolfo Becker que es un escritor era un escritor español que lo que lo catalogan en el romanticismo es eso que acabas de decir o sea que las cosas no tengan de por sí que explicarse sino que claro y eso en el fondo tenés toda la razón o sea porque si el metal si lo analizas no hay no es como como el otro género musical que sí tienen como una como una base ideológica o como eh o una especie de propaganda que tenga que ir el metal es libre o sea hay un metal de todo para todo que hablan de lo que sea y eso quiere decir que hay una libertad y es como no importa tanto como la el porqué de las cosas sino que es como rebeldía no hay más que eso para mí así era hasta hace un par de años cuando comenzó a salir la policía de la moral y demás todo esto dentro del mismo metal bueno están autosensurando yo creo que eso siempre ha existido ahora tal vez ser más visible por como son las cosas pero pero yo creo que ahora es mucho más fácil ser rebelde y molestarle a la gente gracias gracias policía de lo que ahora ahora hicieron el trabajo más fácil es más fácil molestar y ser hijo de puta ¿lego la hora de hablar de Slotbad o seguimos habitando en otros vamos a velocidades de Slotbad en esta conversación sí güey no sabe antes de que hablemos de Slotbad la conexión que que hay entre lo que usted hace en términos de ilustración y logos y demás con otro arte que es el arte de los tatuajes he visto el trabajo que usted hace con tatuador impresionante de hecho sueño con lograr un tatuaje suyo ¿en qué momento se da esa transición? al igual que como la gran mayoría de las cosas en mi vida son cosas que que se dan y empecé a tatuar también por por a saber del estilo yo no me propuse tatuar no me compré mi equipo para decir voy a hacer de todo mi trabajo lo voy a hacer profesionalmente sino que básicamente un amigo llegó con una máquina de artesanales como echa en casa oye tatúame tú dibujas bien hazme un tatuaje y así empecé y no paré más pero llegó el tipo le dio una infección y le amputaron el brazo no 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 después del después del que lo oye después del uno de tanto de hecho recuerdo que uno de los tatuajes que más me ha gustado de los que he visto en su galería fue uno que hizo una se reinventó la calavera de Voltrover a su propio estilo en un tatuaje ah si eso lo hice al al vocalista de Brad Preyer ok el tatuaje parecido a JM JM es el guitarrista o no 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 JM toca abajo ya 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 y algo que yo noto mucho en su estilo tanto de ilustración como de tatuaje es que son muy suyos son muy cuando yo veo algo normalmente es salvo algunas excepciones sé que Daniel por fuera lo hizo por el tipo de trazo por el tipo de líneas de manera eso precisamente es lo que lo que a mí me cuesta a veces encontrar porque yo como como te digo como no tengo un patrón que repito yo en general siento que estoy improvisando cuando hago las cosas básicamente como que no sé lo que estoy haciendo cuando hago las cosas como que voy sobre la marcha y en algún momento a veces digo que mierda estoy haciendo estoy dejando la cagada y en algún momento las cosas van tomando forma se arma un poco pero por lo general no es algo que tenga bajo control como que dejo que las cosas salgan como salgan entonces que tú me digas que como que se nota un trazo o lo que sea me llama la atención porque yo cuando veo o reviso los trabajos que he hecho noto que hay como son como bien distintos en general no hay como lo que se repita mucho como de una cara o de otra son listos una técnica totalmente distinta entonces si notas que está hecho por la misma mano es porque quizás estás viendo así como algo mucho más profundo que lo más evidente y frontal así como de la imagen en sí quizás puedes notar no sé el tipo de trazo algo como más más para la palabra como ínfimo un detalle algo de como no sé un detalle más más profundo que lo yo lo que he notado lo que he notado sobre todo en lo que es el cuestión de ilustración al alquinegro no ilustración al color cuando veo la ilustración al alquinegro la comparo con su estilo educatorio sé que es usted y normalmente lo que veo es el tipo de línea similar el tipo de trazo similar y el tipo de manejo que le dan las líneas es muy similar en el sentido de que parecen grabados si caigo en la cuenta de eso pero claro por ejemplo sé del tipo de los trabajos específicos que está hablando ahora pero al mismo tiempo yo hago otros tatuajes que no tienen línea que no uso línea en absoluto entonces un poco puedo hablar así como y mantengo esa estética es como como que según me presentan el pedido ahí yo veo como resolverlo según el caso específico me limito así como lo hago así de esta manera con esta técnica con estos materiales bla 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 lo hago así aunque hay un pedido que si me acuerdo que Daniel dijo que no y me acuerdo que no nos conocimos aquí en Toronto y le mostró el mierdero que tengo en la espalda y me lo podía arreglar y yo eso no se lo arregla ni el pero si me pregunta en medio no lo voy a hacer así sería Daniel yo mi memoria puede fallar vos eres editor de ponzoñas años sí o sea hice dos números y cómo fue la experiencia de ser un fanzine a ver sobre todo en una época porque esos ya tienen como sus 15 años algo así de tener sí yo todavía tengo la idea o como el gusto de querer seguir haciéndolo pero tú sabes que toma mucho más tiempo muchísimo tiempo hacer un fanzine es mucho trabajo requiere harta dedicación y tiempo y mi vida por lo general en los últimos años es bien movida no tengo como mucha estabilidad como para dedicarme y decir como no sé como esa estabilidad para poder dedicarme a eso y tiempo aparte por las cosas que hago entonces se me ha hecho difícil pero no descarto todavía hacer otro número todavía tengo quizá la intención pero sí algo que me gusta que me gustó hacer también y no sé una buena experiencia eso no tengo era lo que le gustaba hacer un fanzine qué es lo que me gustaba de forma meramente egoísta verlo tener algo que leer y ver algo que a mí me gustaría que existiera nomás como verlo diseñado así que se vea de cierta forma que fuera de cierta forma un poco distinto más que nada en lo estético el formato era de lado era como no era también era un poco extraño más que nada hacer algo que yo sentía que podía hacer podía hacerse mejor satisfacción personal satisfacción personal que es usualmente lo que mueve todos los editores de los fanzines y que en el fondo yo creo que eso eso es el dinero es que ganan mucha plata siendo fanzine se gana mucho dinero pero en mi caso era satisfacción personal pero cuando yo hacía un fanzine para mí era el contacto directo con los bandos era la misma motivación principal de leerlo no yo hacía un fanzine y para mí era el contacto con las bandas contacto directo y por ejemplo aún colaboro con el fanzine de Chuchu y cuando colaboro con entrevistas son entrevistas que me gustaría hacer me gustaría contactar esa banda hablar con ellos para ver qué piensan para mí claro creo que los fanzines underground tienen esa motivación yo por ejemplo no podría hacer una entrevista por encargo supongamos que yo trabajara para una gran revista mire tiene que ir a entrevistar a tal banda a mí me importa una mierda no me gusta yo no o sea si hago la entrevista es para cagármelos a mí me pasó cuando cuente cuente cuando yo escribía para la rosca ay no pues usted usted tiene una experiencia muy perversa que era una revista gratuita en Bogotá que cubría rock que tenía una sección de metal pero era mainstream tocaban era rock en general era más mainstream que Topolillo y el caso fue que Hammerfall Hammerfall fue a tocar a Bogotá la primera vez y me dicen va a ir a entrevistar a Hammerfall pero yo detesto a Hammerfall me tocó los entrevistas bueno pero Hammerfall aguanta o sea no sé a mí no me no me gustaba para mierda les tenía una bronca brutal que presiona una copia mal hecha de Jero y y me siento yo hablar con ellos y yo no sé ni qué preguntarles puras preguntas de cajón y lo increíble es que los tipos eran supremamente buenas personas super amables super afables las respuestas super buenas al punto que pues dije bueno hagamos el esfuerzo y nosotros haciendo una buena entrevista pero pero pues esas entrevistas obligadas y y me costó mucho trabajo es complicado pero claro volviendo a esto de la satisfacción personal yo creo que al igual que con la con la música también hay una intención un poco que va más allá de lo meramente como personal y egoísta porque si no uno no lo no lo publicaría no lo editaría no lo compartiría es el egoísmo el máximo porque quiero además que los demás estén de acuerdo conmigo sí claro también sí ahorita daniel mencionaba este punto de la movilidad por varios años he seguido un poco lo que usted fue un dicho y veo que se mueve mucho entre finlandia y chile claro por lo general me la paso viajando paso tres meses en finlandia o en europa y tres meses de vuelta acá y ahora me detuve por el tema de la pandemia que obviamente no se puede viajar o hace todo más complicado pero por lo general me la paso así y por eso también un montón de cosas como lo mismo del fanzine o mismas cosas de mi banda como que la tengo que dejar un poco de lado porque no tengo como la estabilidad de estar como permanente en un lugar fijo para poder hacer las cosas como más como se puede decir como más tondo porque al tiempo me voy y me la paso así y por qué pregunta su momento que surge ahora ¿por qué Finlandia? también por casualidad nada que yo haya decidido sino que se dio así la primera vez que viajé a Europa fue bien a la aventura o sea junté el dinero para para mis pasajes no fui sin ni un peso y viajé harto me quedaba en el sofá o en el suelo del que me cambiara el alojamiento por un tatuaje tatuaba en las cocinas de la gente así a lo que viniera y ahí fui también a Finlandia y fue ahí en el primer lugar donde me ofrecieron trabajar en un estudio profesional de tatuaje que era algo distinto que tatuar en la cocina de alguien pero era algo más no sé más atractivo entonces creo que fue la segunda vez que viajé a Europa me fui directo a Finlandia y empecé a hacer como amistades con la gente allá no sé se fue dando así ¿son más amistades con el mundo del tatuaje o también con el mundo del metal? no del metal totalmente ah ok yo en el tatuaje sabes que nunca me he metido como en el ambiente del tatuaje de ser amigo de otros jugadores de darme a conocer como en convenciones de tatuaje revirista lo que sea como que con el me basta con el chisme de la cena del metal sería mucho ¿quiénes eran esos amigos de Finlandia? si se puede saber ¿quiénes eran? ¿o quiénes son? la primera banda mis primeros amigos de allá son una banda que ya no existe que se llama Mavet oh Mavet una banda buenísima bien buena de ahí salieron ¿qué bandas están por ahí relacionadas Jorna Lantern Lantern Roskription Flaygame no sé varias bandas por ahí que están relacionadas a los integrantes pero la original era esa Mavet ¿y aparte de Perkele Satan ¿ha aprendido decir algo más? ¿perdón? ¿aparte de Perkele Satan ¿ha aprendido decir algo más? no solamente eso no no ¿no aprendido finlandés? Vitu también sé ok yo no sé que es Perkele Satan es la única que no sé Vitu Perkele Satan ajá ahora hablando un poquito de los tatuajes me imagino que también de pronto debe haber tatuadores que admire o que le llaman atención a mí personalmente Paul Wood fue un referente claro ese era básicamente mi único referente cuando empecé a tatuar lo único que conocía de tatuajes de ese estilo así como Black and Grey más oscuro era Paul Wood y sigue siendo como te podría decir así como influencia inspiración sigue siendo él porque ahora siendo honesto como nivel técnico yo cuando empecé lo encontré a lo máximo no se puede llegar a ese nivel y ahora lo encuentro como hay tatuadores muy talentosos claro pero no son no son para mi inspiración ni nada los conocí mucho después entonces como lo respeto mucho por lo técnico por el aspecto técnico pero para mí no es como lo más interesante por eso y en el tatuaje se da demasiado eso por eso yo no lo considero hecho como como arte en sí lo considero como lo considero más como una artesanía porque se relaciona más como el aspecto técnico de cómo hacer esa obra o ese trabajo como que necesitas como dominar mucho el aspecto técnico no tienes la libertad que tienes en el arte real en el arte real puedes hacer lo que quieras puedes cagarla entre comillas y nadie está bien hecho de todas maneras en el tatuaje no el tatuaje si la cagas la cagas y caso nunca hubiera sido tatuador exacto exacto porque no hay borrador entonces a mí es como que me me aburre un poco eso de la parte tan técnica de tatuaje ahora una vez leyendo algunas entrevistas leyendo algunas cosas de las que a veces ponen facebook y demás veo que tengo una posición muy particular frente a la vida y me da la impresión de que la oscuridad los excesos y la decadencia como que están siempre al acecho ¿me equivoco? pues supongo que al igual que de cualquier otro mortal todo eso está el acecho ok eso yo estoy ahí buscando la pregunta es porque la pregunta es porque creo que cuando creo que esas son condiciones que son obligatorias para un artista pero creo que son condiciones que de pronto están ahí dentro del metal pero cuando el artista de verdad ahí para llegar a crear el tipo de cosas que creo que usted crea tiene que estar rodeado de mucha mierda para que eso fluya naturalmente no sé si me equivoco yo creo que puede ser como una una como así decirlo como una fuente de inspiración o algo por el estilo pero de ninguna manera una necesidad ni tampoco como como algo por lo que un ser humano deba pasar para considerarse artista o para poder crear de verdad o qué sé yo yo creo que ahí de nuevo estamos cayendo como la romantización de algo que está mucho más simple que todo eso quizá hay artistas que dibujan y pintan cosas súper oscuras y diabólicas qué sé yo y son gente súper feliz y normal no creo que se necesite una cosa para para allá voy daniel posiblemente la la existencia y el estar vivo sea una puta mierda totalmente y y es eso es lo que hay como se dice pero vos lo acabas de decir hay gente que refleja en su trabajo sea arte sea lo que sea música lo insignificante y lo miserable de estar vivo y que uno lo termine disfrutando no hay ahí el morbo somos morbosos los seres humanos exacto para allá voy y somos hipócritas totalmente pero pero más que nada eso o sea yo lo que más rescato en el arte en general incluso podría como volver a citar a los artistas que mencioné en un principio que eran como mi influencia es más que nada como la la sátira de todo como la ironía del como el surrealismo del bosco que es de no sé del año en pico el hacer algo que que es como un poco jugar con las creencias y con y con y con con lo con lo con la mente del del espectador esa es como la la mayor eh como como decirlo como el mayor logro que tú puedes conseguir conseguir como artista eso como mover un poco como la la mente del del espectador lo que cree de que que le llegue a gustar algo así de macabro y morboso creo que esa es como la la gran gracia del del asunto más que lo técnico y la inspiración y por qué lo hizo y hablando un poco sobre esto hace unas conversaciones desde que voy unos dos tres meses eh Chucho comentaba una banda japonesa que se llama Kizun que le llama mucho la atención no solamente por la música sino también por toda la cuestión que giraba alrededor de la banda eh tengo entendido que hay una banda de los Estados Unidos que es muy similar en ese cuento de contracultura música extraña y decadencia y demás que tengo entendido que a usted le gusta mucho y es Kerol Cadáver de hecho lo conocí a través de Carlos de de Adversary por eso es que lo sé porque Carlos no dijo y de hecho ¿cómo se llama la banda? Kerol Cadáver Kerol Cadáver y me dijo incluso que usted se haga tatuado al logo de Kerol Cadáver en un día o algo así sí tengo tengo un tatuaje en un por favor hagamos ahí una pausa que eso me interesa mucho y tengo que ir al baño ok pausa pausa entonces estábamos hablando de Kerol Cadáver eh Kerol Cadáver Kerol Cadáver eh escucha la historia la historia de la ¿habemos quedado en qué? es la historia de la banda yo la conocí porque cuando Carlos de Adversary eh vino a a Chile él me mostró la banda porque yo soy bien fanático de Christian Depp y de toda esa escena del 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 de Los Ángeles antiguo de los de los ochentos de ese tipo de banda y y ahí me mostró esta banda que en realidad bien desconocida es como de una localidad rural y no tienen o tienen un disco en realidad pero lo que hacían eran videos y el tipo era bien se mató hace poco y era bien extremo en lo en lo masoquista de automutilarse como mucho más extremo que Gigi Allen por ejemplo que también soy bien un fan eh me gusta ver a la gente hacerse mierda no el hecho es como cuando me preguntan ¿por qué te gusta Gigi Allen se come se come mierda pero eso no quiere decir que a mí me gusta comer mierda disfruto es bien curioso porque al metalero más clásico no le gusta Gigi Allen cae mal pero pero eso a mí lo que lo que me dice es como o sea tú tienes que tú tienes que lo que a ti te gusta escuchar y ver tiene que ser un reflejo de ti mismo para que te guste o sea se me hace un poco medio borrego así como cuadriculado totalmente también tengo que seguir todo al pie de la letra para que me pueda gustar eso es como cristiano no tengo por qué hacer lo que lo que el músico haga no sé para disfrutarlo sí creo que a todos nos gusta Judas Priest pero que el vocalista sea gay no a nosotros no es su vida y ya ¿no? a mí mismo a mí exacto a mí tampoco lo de menos y es exactamente igual pero no deja de ser divertido que yo creo que el meollo de la estética de black metal viene de Rob Halford total es más es más ni siquiera del black metal nadie va a admitir el heavy metal viene de la cultura bear y de los sadomaso gay exacto y ni siquiera de los gays término en medio y no de los más extremos viene de los bear viene de Tom of Finland del sadomaso gay más extremo del gay alegría exacto de ahí viene señor black metal y comentaba Daniel que la bandera que tiene atrás es de caro cadáver ¿no? no es de Slayer ¿es de Slayer? no 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 este de este de block del divino no eso es esto del killemol oh killemol killemol de Slayer del lepros ese es der god hates us all ¿no? ¿cómo? eso der god hates us all bondi by block sí bondi sí sí claro pleasure to kill y a cada uno hablando no weones de Legacy que está pensando ahora hablamos de Pleasure for All la estética de black metal viene de Pleasure for All de Tom Falcon alabas finales Pleasure for All bueno ahora hablemos de Slotbad mi primer contacto con Slotbad fue a través de ver el sofá que era fácil de chucho recuerdo leer la entrevista y me llamó muchísimo la atención me puse a la tarea de buscar la música y le comentaba a Nido antes que comenzamos a grabar cuando escuché Primo por primera vez Slotbad escuché Hell to Fire que fue el álbum debut de la banda y para mí eso fue como si fueran pegas pegando una patada en la cara hace mucho tiempo no había tenido esa sensación yo le preguntaba a él por qué le gustaba que le dieran patadas en la cara le gustaba que le dieran patadas en la cara le gustaba demasiado le gusta una música que sigue un tipo gay en fin nadie lo entiende Pleasure for All y el caso es que cuando ya uno tanto tiempo escuchando música y cuando llega lleva tanto tiempo pasando por tantas transiciones de la música es raro encontrarse con una banda que realmente le mueva uno al piso como lo hacía cuando uno comenzó a escuchar la música y eso me pasó a mí con Slotbad y de hecho se terminó convirtiendo en una de mis bandas favoritas y Hell to Fire está en mi top 5 de discos favoritos de los que más escucho yo entonces por eso para mí también esperaba mucho esta conversación porque modo fanboy soy súper fan de Slotbad me encanta esta puta banda entonces por qué no hablamos de dónde viene la idea de Slotbad de dónde viene la inspiración de dónde sale Slotbad como todo en mi vida porque salió así nada planeado nada preconcebido empezamos la banda yo con el guitarrista yo con él somos compañeros del Kindergarten desde que tenemos 5 años después fuimos compañeros de como se dice la primaria secundaria ahí empezamos la banda un día pero hueveando fue por en su casa oye escuchar Judas Priest juntos y todo eso claro claro descubriendo el mundo poco a poco la época de la exploración exacto hay términos freudianos no no entonces pongámonos junk buscando el inconsciente colectivo de la no todo ya metido en la sombra en la sombra y en el 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 liceo le decimos nosotros a la secundaria a la escuela y después de clase nosotros acá usábamos un uniforme con el y nos íbamos a la casa del guitarrista y grabamos con una radio grabamos improvisando pero por huevear una canción para para un compañero así como oye hueón imbécil que se yo grabando por huevear hasta que un día dijimos oye hagamos hagamos una canción de verdad así como que no sea hueveo que no sea improvisado y eso es verdad y como hacerlo como también por lo más extremo posible dentro de nuestra concepción de lo extremo en ese entonces quisiera como hacerlo como hacerlo como lo más rápido lo más brutal y oscuro que se pudiera pero claro ¿qué bandas influenciaron la música? ¿Escuchamos mucho Bestial Mockery? no sabes que mucha gente y puedo notar la 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 simbilitud pero nosotros descubrimos Bestial Mockery mucho después que empezamos con la banda entonces no si son parecidas puedo estoy de acuerdo en eso pero no fue por coincidencia quizás porque teníamos las mismas influencias quizás pero cuando empezamos era más que nada como el death metal gringo el death track sudamericano o brasilero más que nada y el black metal no robo eso era esas tres cosas más que nada y no darkthron orly angel day side todo eso es recuerdo que aunque slothb no suena a black metal dentro de los estándares o los cánones tradicionales de black metal usted siempre mantuvo que slothb sea una banda de black metal es más fácil que ponerle tanto apellido ya el nombre ya el nombre es lo suficientemente complicado para que lo vamos a complicar Siempre curioso Porque Cuando escuché el disco Que a mi me Como Andrés Yo Percibía Más que la música se pareciera Era como la atmósfera Del Pleasure to Kill Si, completamente Hay partes copiadas incluso Lo sabía, lo sabía Yo nunca Lo he desmentido O sea, nunca Del Awakening De Merciless También Y de, bueno, de Seria También A ver, Creator Para mi es como Chemical Warfare Claro, y para mi es casi como Que siguen preguntando ¿De dónde viene la inspiración? De que Oh, que difícil, ¿no? Toma, mira, ahí está Ya me puede hacer más obvio Pero la gente sigue Como que El primer disco Lo comparaban mucho con Con Black Witchery Y Conqueror Como con ese estilo Bar Metal Y yo decía Como no No, hombre De 8 Por su cultura Yo no lo veo Para mí es Pleasure to Kill Al máximo Además Son tres tipos El Merciless Algunas cosas muy, 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 muy Suramericanas Totalmente Narcófago Yo creo que no hay mucho misterio Creo que la magia Como lo hicieron en ese momento O sea Y bueno Lo hablábamos Más temprano con Andrés Que ese disco Específicamente Es muy gutural O sea Visceral No tiene Tiene una prevención De como Qué suena Black Metal O cómo hay que hacerlo Cómo tiene que sonar Qué influencias tener Qué sonido buscar Nosotros lo hicimos Fue lo que salió Y ya Exactamente Salió como no salió Entonces como que Para mí Esto es Black Metal Black Metal Porque así Está hecho Así Desde Desde la entraña La femo Y brutal Y las melodías De guitarra Son Son únicas Para mí También me parecen Únicas no Me gustan a mí mucho Y Y Viene luego el tema De De la portada De las Ediciones que salieron En el fondo En algún momento Como que la respuesta Fue más grande De la que ustedes esperaban Sí Sí Totalmente Porque de hecho Nos salió No sé Pues esta gira En Europa Después esta otra gira En Norteamérica Pensando que nosotros Empezamos la banda Como un hueveo Cuando todavía Íbamos al 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 Como broma Con dos Tampas Tampas y al ser campesino las cosas te salen, tú no recibes la influencia que estando en la ciudad al estar en una cena en una ciudad con mucha gente, todos tienen esos códigos de incluso con hueás tontas, así de cómo vestirse, qué cosas están bien, están mal y nosotros le decimos guasos a los campesinos, y uno es un guaso, uno no tiene idea, uno está con las gallinas con los chanchos, uno tiene idea, es como metal, metal, no hay, a morir, a morir somos todos ordinarios, a la mierda, a recagar, a recagar eso, 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 y borracho, y borracho de eso ahora, hablando de Hell to Fire, tiene dos carácter distintas eso, eso, es un enredo, parece que me gusta me mata, y esta, otra porque no nos cuenta un poco la historia de las dos carácter, qué pasó ahí en un principio, el primer acuerdo que teníamos para sacar el disco fue con el sello de la portada, que no es la roja, la pintura y todavía no tenías ese dibujo de la portada, la más conocida, la roja entonces le pedí a este pintor que hiciera una portada, que es la que salió y para sacar la edición por Proceletism, el CD, tuvimos que pagar, o sea, el sello hubiera tenido que pagar parte de la plata que pagó el otro sello para usar la misma portada entonces él me dijo, por qué no te dibuja algo tú, que así no ahorramos el dinero y queda mejor, queda con una edición distinta, y bla, bla, bla y dije, ya, bueno y ahí hice ese dibujo del dragón, la portada roja pero ahí tengo que darle el crédito a él, al Berlín, al diálogo de Masaén de que él tomó la decisión de hacer la roja, porque como yo se la entregué era al revés, era el fondo negro con el dragón en rojo y el logo en rojo y él le cambió el fondo y yo como, al principio, porque no es muy común ver una portada roja y dice, sí, está bueno, funciona, así que él tiene mérito en eso esta es la versión de Proceletism que es CD, que viene en un formato que parece como de 7 pulgadas que fue muy novedoso en esa época sí, ¿eso fue de Ademolín o fue de quién? de él excelente versión, preciosa sí, a él siempre lo he respetado mucho como diseñador tiene ideas bien descabelladas está bien única a mí no se me hubiese ocurrido ni siquiera hacerlo en rojo y a mí me parece un acierto como usted dice, es algo que no es normal e impacta, o sea, si usted está pasando discos y se encuentra con esa portada roja lo primero que te llama la atención es que ves como una especie de águila imperial un símbolo como alemán, algo así de hecho nos banearon en esta gira en Europa nos boicotearon dos conciertos los antifaz y yo creo que meramente por esa portada nada más que por eso por ver esas imágenes la estupidez humana a su máquina pero por eso hoy me digo o sea, si tiene ese nivel de impacto una imagen está bien hecha o sea totalmente correcto, lo lograste claro otra cosa nunca fue hecha con la intención de que nos cancelaran un concierto no tiene nada que ver con lo que la gente por lo que lo quieren prohibir o sea bueno, en fin otra cosa que me encanta cuando una imagen se vuelve como una señalética un símbolo algo que te dice algo inmediato sin saber lo que es pero tú lo relacionas con algo y en este caso lo relacionan con algo negativo, malo lo lograste claro yo creo que al revés si hubiera sido como yo lo presenté en un principio como con el fondo negro como la típica portada no hubiera sido lo mismo sí otra cosa que me encanta de Slotback particularmente Health Fire es el manejo que se le da a las voces las voces son putamente odiosas se siente el odio se siente la radio se siente que en el momento que se estaban grabando o sea lo que usted está cantando realmente lo está sintiendo simplemente por decir algo ahí sino que está escupiendo pura habla fe y le está saliendo lo más profundo de sus trinta porque nos cuente un poquito sobre eso sí soy odioso soy odioso nos ha tenido cagados en la risa se nota se nota no, pero en general soy pero eso no quiere decir que sea serio me gusta golear me gusta me gusta reírme pero soy odioso en general vivo en descontento con las cosas como son me gusta no sé no molestarme me gusta molestarme pero me gusta no sé si algo me parece malo o me siento pasado a llevar por algo no me gusta bajarlo así y en cuanto a la música yo creo que eso es importante también porque como como siempre le ponen reglas a todo y como formato a todas las cosas entonces se dice como el black metal tiene que ser así el black metal tiene que ser satánico tiene que ser la gente tiene que ser odioso y eso mismo hace yo creo que al final contraproducente porque hace que salga un montón de música falsa que salga un montón de gente que no tiene odio y no tiene esa rabia haciéndolo porque tiene que ser así cuando no no necesariamente puede hacer otras cosas también y no no es una regla por así decirlo no hay regla a mí algo que me encantó es real o sea está hecho con rabia y con odio con esa energía con fuerza algo que me encantó y que me llamó muchísimo la atención sobre todo manejó las vocales es que como que reúne muchas cosas de lo que son vocalistas favoritos o de formas de cantar favoritas entonces por ejemplo miro que por ejemplo en la forma en que están escritas las canciones y la forma en la que están acopladas con la música en muchas en un alto porcentaje de las canciones maneja ese mismo fraseo silábico era muy característico de Glenn Benton en sus primeros discos sí así que él lo explicaba una vez que él componía por sílabas como la sílaba pegaba con el acento él escribía de acuerdo a eso y eso lo sentó en mucho de este disco exacto y él escutitajo por acá eso me encanta no me fascina es como es el mayor acto de y en más de una ocasión me fascina y esto se fija en Blackburn que es el favorito eso termina con un escritaje exacto y Blackburn es una frutería canción es algo que fue consciente la letra de esa canción la escribió Masto en serio sí él escribió esa canción pues todos los días se aprende algo nuevo pero entonces a lo que voy es todo ese proceso que se hizo que acabo de escribir fue algo que se hizo conscientemente o fue una casualidad respecto a cómo están hechos los fraseos de la voz y todo sí todo el manejo vocal no está hecho conscientemente es un instrumento más sí en el de nuevo dejando de lado el romanticismo del porqué de las cosas la parte vocal en el metal obviamente en el Black Metal o Death Metal tú no buscas un nivel técnico de estar afinado o ir a tono qué sé yo pero tú buscas que vaya haciendo cosas al igual que el resto de los instrumentos no se destaca como en los otros géneros musicales las voces siempre están muy por encima del resto de los instrumentos el metal no el metal es un instrumento más tiene que hacer su función entonces está pensado de esa manera como independiente de las líricas de las letras está pensado como el como se puede decir el ritmo de la parte vocal que sea de cierta manera que vaya como marcando ciertas partes como tú dices como Deyser muy influenciado por eso por el metal en general como el Big Angel oye oye Daniel yo creo que por ejemplo hoy en día y eso es la mi opinión todo está mucho más estandarizado por ejemplo completamente las bandas que tocan death metal ya todos queremos sonar old school y son la mayoría no todas una un remedio barato de asphyx y autopsy que autopsy se volvió otra vez popular luego de que nadie le importaba en el black metal incluso la imagen todas las bandas copian la misma imagen entonces capuchas oscuridad ¿qué pasó? por lo que hemos hablado con vos este rato creo que vos intentas todo lo contrario salirse del libreto salirse del estándar pero yo creo que ahí ya se cae en una especie de paradoja como intentar salirse también va siguiendo una fórmula yo creo que más que nada hacer las cosas como te salgan esa es como diría que es la tónica en general no como intentar hacerla distinto que los demás intentar llevarla contra eso pero 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 en el fondo hoy todo el mundo la mayoría no todo el mundo sigue casi como un libreto todo claro exacto pero pero mira el mismo ejemplo que hablábamos por ejemplo nosotros al ser campesinos estar un poco más alejados de la cena nos alejamos un poco de la norma de cómo se hacen las cosas como de un grupo de un grupo social o una un grupo de seres humanos haciendo algo tienen su norma y su forma de qué es lo correcto qué es lo aceptado cuál es la forma de hacer las cosas entonces uno de estar alejado y estar como en desconocimiento de todas esas cosas uno por inercia va a hacer las cosas de forma distinta porque uno no sabe cuál es la norma a seguir entonces ahora como la globalización hace que todos estemos como al tanto de cómo se hacen las cosas de todo de todo en general de todo se crea una especie de estándar no pueden bajarte de ese estándar pero nadie quiere tampoco salirse de ese estándar quieren estar ahí cumplir el estándar cuál fue cuál fue el último cuál es el disco más reciente que has comprado yo creo que no compro un disco hace uno ni me acuerdo bueno cuál fue el último que recuerdas haber comprado el último que le regalaron entonces el último que le regalaron entonces no me han regalado varios pero tampoco me acuerdo ya me acuerdo el último que compré fue uno que se llama All By Myself de Rick Agnew ese es el último vinilo un disco bank debe ser del 81 por ahí ese ok y el último no es porque no lo conozco no yo tampoco es más luego voy a escribir a que me diga cuál es el último disco de banda de metal que compraste o que te regalaron o que escuchaste que dijiste o que es caso me pilla desprevenido porque ya nada lo sorprende y yo creo que si algo me hubiera llamado la atención me acordaría o sea que ya nada lo sorprende he escuchado como muy metido escucho más que nada sí sí que escucho metal escucho material que ya es por cierto ahora último he estado escuchando más como más tirado para el hard rock scorpions tal vez que época de scorpions no la más más vieja desde el tercer disco hasta el tokyo por ahí que época esa porque los dos primero no 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 pero de serio o sea que ya nada lo sorprende nada no 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 para nada no diría eso porque no sería como ponerme una limitante absurda o sea ojalá que llegue algo y me sorprenda jamás diría por ahí por ahí chucho me está mostrando un volante una banda que yo creo que se nos va a sorprender como fue el volante que se inventaron el black metal y no sé qué más que era que lo que decía es que es que la publicidad de los bandazos del grano hoy día da risa honestamente da risa es la banda más perversa de la historia y fue puta cambiamos lo que a mí me llama más la atención del volante es que el volante dice que este LP seguramente será una pieza mandatoria para el futuro es la primera vez en la historia que un volante sabe el futuro pero ya con eso no dan ganas de escucharlo eso le dije yo Andrés con este volante de mierda nunca la voy a escuchar si no haces esto reprobarás es como ya no quiero si eso le dije al señor Castro jamás voy a escuchar esta mierda o sea el volante que anuncia el disco dice que va a ser una pieza mandatoria para el futuro yo dije debe ser una puta mierda esto debe ser muy malo y yo no igual no pasa nada ese es un volante ya pero un poco exagerado y como y extremadamente romántico claro es el lado es el lado feo del romanticismo todos creemos que es chévere y bonito y no lo es tanto igual pero es cuando una una romantización como muy autorreferente totalmente estúpida de todo claro que alguien diga que lo que va que lo que va a ser va a ser mandatorio o sea claro aunque aunque igual ya que salga de la cabeza de uno es extraño pero también me llama la atención cuando ponen en los flyers como la referencia de la revista lo que dice la revista y es 10 out of 10 por metal hammer no sé que es como sobre todo en revistas donde a la gente donde los sellos pagan por reseñas también claro no todas las revistas grandes son eso ¿cuánto me cobraste cuando me hiciste la entrevista? no lo puedo decir acá pero no fue mucho no fue mucho porque no yo no soy barato yo cobro caro ya en mi nivel de prostitución cobro carísimo está bien está bien si Chucho ¿cómo fue la payola? ahora después de Hell to Fire ustedes sacaron una serie de splits entre esos tengo acá el split con kill ese fue después de Hell to Fire ¿sí? ¿cierto? sí no sé si está también el split este con kill fue que no me acuerdo hubo un momento donde salieron muchos compilados de Slau Bat este con Grace the Secretator también eran tiempos difíciles y dinero pero eran muchos compilados otro compilado de Slau Bat no 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 más este fue el split con Grace de Slau Bat pero lo compraste igual ¿cómo? sí ¿pero lo compraste igual? no yo lo compré uno doble uno que se ve y luego no compré más no yo sí lo compré porque es que no no jodas no quiero más compilados de Slau Bat bueno yo sí lo compré es que el volante decía que era lo último y que si no lo compraba pues que eso era mandatorio entonces no tenés que comprarlo son caros obvio no son baratos y este otro que fue una belleza también de split mira ese split yo creo que vale vale más la portada y el formato que el split en sí ¿por qué? ¿les parece una mierda la música o qué? no no porque me parezca una mierda la música pero por el precio que digo y pagar por dos canciones pagar esa cantidad de plata por dos canciones yo lo considero como medio o sea tienes que ser fan yo también gasto plata en cosas que me gusta tener como como objeto como objeto si uno también es fetiche claro por ejemplo un par de letras somos así pues si en metal somos adolescentes ñoños dentro de todo sí nada más que yo dije no algún día voy a entrevistar por fuera entonces tengo que sacarle todo esto para mostrarlo para ver que yo sí digo la banda ¿no? eso es un futuro claro pero si a uno le gusta tener esas cosas pero en este caso yo te digo no como algo malo te digo porque el lanzamiento el diseño el formato es bien también especial pues tiene como un arte que se doble o sea que se despliega no es que se salga el alma del vinilo pero pero eso es como lo que vale la plata digamos porque en sí por dos canciones a mí lo personal del split el split con kill es mi favorito de estas tres por todo música presentación todo me pareció espectacular pero entonces después de una sucesión no salió ¿cómo debería haber salido? salió con un error de imprenta que no recuerdo parece que era la etiqueta del vinilo tenía algún error al menos no le salió rosado como el Jack Krush el error fue en la música pero bueno nadie se dio cuenta bueno con el disco con el disco nuevo si no salió la versión de Hell's Banger si salió con un error el CD la versión en CD ¿en serio? si salió con varios errores para allá iba para allá iba que después de todo esto sacaron a Chemical Warfare con Hell's Banger muy buen disco la portada es espectacular el trabajo de portada es espectacular me decía Carlos le digo a Daniel marica que chimba de portada como le quedo y me dice no yo no la dibujé a mi no me gusta la portada pero eso es otra historia me acuerdo que en el review que hiciste pusiste que que la portada ahí bateada a mi sí me gusta a mi me gusta mucho pero pero lo que hablábamos con Daniel antes de que comenzamos a grabar el disco no me gusta tanto como Hell's To Fire el disco es Hell's To Fire es muy buen disco es excelente y todo pero yo me sigo que ando con Hell's To Fire no le llega ni los tobillos a la agresividad que tiene Hell's To Fire y a la visceralidad son diferentes pero a mi me parece muy buen disco no sí a eso voy pero la visceralidad y el mismo dañado encuentro que es un disco más estructurado ya no son jóvenes campesinos ya son adultos que viven en la ciudad que han estado en Finlandia y que todo el mundo venden discos pero es algo así por decirlo de alguna manera ya sabíamos como en el primer disco como que está todo hecho así sin saber nada de cómo tiene que sonar en cambio el disco está hecho más por la intención de hacer un disco el Hell's To Fire es una compilación de canciones que las pusimos ahí las grabamos que suene como suene que quede como que este está hecho pensando en ser un álbum los temas son más complejos está pensando como más elaborado igual es un discazo igual es un discazo muy buen disco yo técnicamente encuentro que es un mejor disco no sabía que la versión de Hell's To Fire tiene errores si hay una canción que tiene como el volumen distinto algo bien bueno así ok y hay unos errores en la parte de atrás en los títulos de otras canciones como errores de tipeo porque también tengo la versión de The Division Rituals esta es la web ok fíjate con eso entendido ahora recuerdo que bueno cuando ustedes sacaron Alchemical Warfare en un momento hicieron un anuncio diciendo hasta aquí llegas Valois o sea vamos a no sé si eso fue un anuncio público pues yo lo leí entonces era público ok entonces no sé pero era como era algo así como que o sea hasta donde el recuerdo era algo así como que ya sentimos que hicimos lo que hicimos lo que teníamos que hacer y preferimos irnos dejando la bandera en alto o algo así y no no me suena algo que se podría haber dicho quizá lo que dije si mal no recuerdo fue algo así como 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 que este es el final pero era de cierta forma como una ironía como para que pensaran que sacaba la banda pero era como este es el final tipo apocalipsis de Armageddon pero ah entonces estabas jugando con mis sentimientos que bonito pero el caso es que tienes que tomárselo con un gol el caso es que Slothback no se ha muerto Slothback sigue vigente que viene para el futuro con Slothback como te decía antes no hemos hecho nada ni siquiera no hemos juntado a ensayar ni siquiera no me hemos juntado como amigo desde marzo del año pasado así que es como que estuviéramos muertos no hemos hecho nada pero va a salir un split uno más para que lo coleccione ok con con tres bandas más y vamos a hacer otro split en una banda más y sorpresa un nuevo compilado ok oye oye Daniel que camiseta tienes de Necromantic si de Necromantic la película te gusta pero por supuesto todo lo de George tengo tengo hasta un tatuaje de de ver todo de skin creo que yo conocí a Necromantic por Chucho es que a Chucho le encanta y comenzamos de nuevo con Judas Priest Judas Priest y las cosas extrañas un placer un placer para todos un placer un placer un placer un placer Necromantic para todos no Necromantic es una película las dos para mi son bien especiales y creo que ese tipo de cine se dejó de hacer porque era un cine muy barato pero con mucho significado para mi está como a un paso del cine arte para mi era cine sobre todo la Necromantic 2 esa sobre todo la música la música es increíble y después si ves la que te digo el rey de la muerte del claro no tiene un ritmo Hollywood son escenas escenas un compilado de escenas me gusta ese director y ese tipo de cine y peor ahora regresando a Slothback tocaron Europa tocar Norteamérica tuve la oportunidad de conocernos aquí en Toronto escuché por ahí que están poniendo otra gira por Norteamérica desafortunadamente otra gira iba a pasar y estaba programado hasta que pasó todo lo de la pandemia y se tuvo que cancelar todo pero si teníamos creo que era si no me equivoco eran cuatro fechas en en Estados Unidos era un festival en Seattle y y otras fechas sueltas por ahí no recuerdo eso todavía siguen bajo Fiat Bang no que nosotros en realidad nunca hemos estado como como parte de un sello nosotros como banda nosotros le vendimos el disco al sello no es que ellos hayan puesto como plata en estudio en arte nosotros tenemos somos dueños del disco nosotros le vendimos la licencia a ellos para que la salgan somos bandas vendientes no somos eso sí veo y eso de hecho era una de las condiciones cuando nosotros le vendimos el derecho al sello que sea está dentro de nuestras condiciones como que nosotros seguimos siendo dueños y podemos reeditarlo y lanzarlo con quien queramos y bla 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 eso me parece muy interesante y eso es lo que le he visto hacer a muchas bandas que son no es de las bandas que se mueven ¿no? y es nosotros nos encargamos haciendo uno de estos y lo licenciamos y mover eso de esa manera para no estarle para no estar supeditado a a a terceros y financiando qué hacemos con nuestra banda ¿no? fue bastante válido de algo que de hecho es que hoy en día yo creo que hay que ser un poco tonto para dejarse llevar por el por el el truco ese del sello o sea le pasaba a las bandas de los 80 y 90 brillantes porque antes si era difícil grabar y costearse un estudio ahora puede sonar profesional grabando en tu casa con un computador entonces no necesitas un sello de plata ni de libro claro hoy en día creo que igual en parte que antes la cuestión era la distribución y la promoción claro pero por eso mismo nosotros somos dueños de como del material creativo por así decirlo y el sello ya te dejo producirlo tú véndelo y distribuyelo y haz lo que se supone que un sello tiene que hacer nosotros hacemos lo que una banda tiene que hacer y ahora ¿cómo es la relación de Slotback con el resto de las bandas en la zona chilena? ¿hay una camaradería o se está por su cuenta? camaradería no diría que existe como te decía somos de un pueblo donde no hay más bandas un pueblo culiado con chacomadre ¿cómo? un pueblo culiado con chacomadre un pueblo regulado entonces somos somos los únicos de ahí bueno pero pero ¿qué bandas te gustan de Chile Daniel? ¿o qué bandas te llevas bien un montón de Chainsaw communion Caterion Atomicide no sé un montón no sabría decir una Suley sin culten ejecutor Blackbeast no sé un montón Blackbeast tiene unos borrachos de mierda no los conozco personalmente no me dan permiso para juntarme con no si son amigos ahora me acabo acordando que se me ha causado mucha curiosidad ¿cuál es el cuento del alemán en la escena chilena? porque encuentro bandas con hombres alemanes mucha influencia como el que es una alemana muchas bandas pero ¿por qué lo dice en el músico por Tottencourt? en el músico hay otro que se llama algo pero eso es por loco no por sí pero no sé igual hay otro que es algo de Stilternis me encontro con muchas cuestiones referentes alemanas como el que mandas en Chile no sé si es que en Chile existe alguien como la colina o alguien o algo así personal es algo que no no he notado no podría decirte como corroborarte toda la información al respecto lo que sí puedo decir como de lado es que sí hay mucha ascendencia alemana de parte del sur de Chile en el sur de Chile llegaron muchos alemanes y hay mucha no sé gente alemana o de ascendencia alemana pero eso no necesariamente diga bueno y hay hay una en la gastronomía hay una influencia muy grande de la comida bávara claro pero como te digo por eso porque todo el sur de Chile fue como entre comillas comprado con panes holandeses por clientes y se come mucho el sándwich tipo alemán los embutidos acá están las longanizas los pipang ok Lucho algo más yo creo que ya quiero satisfechar mi curiosidad no yo me puedo quedar acá hablando hasta las la madrugada pero creo que no vamos a aburrir mucho la gente sí ha sido un placer ¿cuánta gente está viendo? en este momento nadie porque estoy grabado es pregrabado después ya editamos esa parte la corta pero en promedio no tengo como 20 30 personas va a ser muy divertido cuando le toque editar cuando hablamos de portadas que me mencionamos un poco va a tener un trabajo el hijueputa usted sí poniendo todas las portadas pero bueno en las las arreglamos ha sido un absoluto placer lo único que me resta decir es mucho respeto por todo el trabajo que usted hace para aquellos que no están familiarizados con Slotbat por favor háganse un favor y escúchenlo aquellos que no están familiarizados con el arte de Daniel y que tienen una atracción por el arte y por la ilustración y demás familiarice su trabajo porque tiene más cosas bastante interesantes y espero que algún día nos podamos volver a sentar y hablar tomarnos unas cervezas y hablar de metal y rellenar un poquito de 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 toda la idiosincrasis del metal y pues en serio Daniel muchísimas gracias eso y que hasta menos oiga espere no 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 divertido aquí participar conversar y va a irse un rato tomarse al un campesino Daniel muchas gracias y a ver yo espero que la próxima vez que vaya a Chile pueda ir allá a ese pueblo donde vivís y estar con campesinos como nosotros un abrazo muchas gracias muchas gracias por estar acá gracias a usted muchísimas gracias Daniel